Bueno, pues aquí vemos que Elvia ha regresado a su trabajo, a lo que más le gusta y le apasiona. Alguien diría, bueno, no exageres, tal vez no sea tanto un gusto extremo, como ir a Acapulco, a Cancún, a una gran playa. Pero para Elvia es algo extraordinario, ella sabe en su interior qué es lo que siente. Tal vez solamente ella pueda compartirlo, más sin embargo, aquí está de regreso hoy. Y dice que ahora sí le va a poner la muestra a los albañiles. ¿En qué aspecto? No a todos, obviamente. Vamos a decir, ustedes nos han dicho que quedó muy mal ese trabajo, es verdad. Pero recordemos que eso lo hicieron unos maestros que no tenían tablas y que tal vez no tenían mucha necesidad de trabajar o qué sé yo. Solamente ellos lo pueden saber. Ustedes de alguna manera pueden entenderlo, pero nosotros no hicimos ese trabajo de las cadenas anteriores. Pero nos ha servido y agradecemos, primero que nada, el agradecimiento es muy importante. Tal vez hicieran lo que pudieron, pero vamos al agua. Sin agua no se puede hacer nada. Elvia dijo que esta manguera ya no servía y que teníamos que poner otra nueva, que no se aplastara. Y las instalaciones adecuadas, precisamente para evitar que se vuelva a aplastar, es poner la tubería. Es muy importante, unos tubos para que la manguera ya no se doble y no se aplaste. Entonces debemos prevenir. Aquí se trajeron unos tubos y Elvia le está explicando a Luisinho cómo se debe de poner. De hecho, Elvia sabe mucho de esto y Luisinho casi no, sinceramente. Por eso Elvia le explica muy bien cómo deben de ir las cosas. Luisinho nunca había tenido agua entubada. Es prácticamente un salvaje. Ahí en Tijuana le llevaba una pipa. Bueno, a final de cuentas, en caso de que haya tenido agua, no la instaló él. Luisinho nunca ha instalado. Es verdad. En este caso, poco a poco se va enseñando. Tal vez alguien diga que nunca se va a enseñar y tengan razón. Sí, es verdad. Tal vez lo hagamos siempre a nivel amateur y a nivel principiante, pero aquí estamos. Poniendo el agua. Aguas, no te mojes Luisinho. Porque entonces sí. Cuidado con el agua, maestro genio. Aguas con Luisinho. No pierdes el foco. Hay que ir al revés. Dale más, apriétale más. Bueno, pues sí, se sigue viendo la manera de instalarse y también de utilizar una nueva manguera. Algunos dirían que por qué una manguera nueva. Pues porque la otra ya estaba prácticamente inservible. Se ve aplastado y era muy corriente. Tal vez sirvió, funcionó en su momento. Más sin embargo, siempre un ciclo dice, se cerró. Y viene otro que dice, ahora quiero algo nuevo. Y él bien dijo, manguera nueva. Carretilla. Si no, no trabajo. Porque las tablas ahí estaban. Recordamos que es lo primero que se hizo. También se tiene que llevar una infraestructura adecuada para instalarlas. Estas varillas que utiliza Luisinho son muy importantes. Entre más le ponga uno, mejor. Tiene muchísimas. Cortó 50. Entonces se amarran y se aprietan. Sin embargo, esto de la manguera es de absoluta importancia. Recordemos muy bien que el agua aquí y en cualquier otro trabajo como este, es de vital importancia. ¿Qué haría un albañil sin agua? Ustedes lo saben. Y cuando está uno batallando de agua, ¿qué pasa? Cuando Luisinho se quedaba sin agua y tenía que hablarle de la pipa. Y no había pipas allá en el castillo medieval. Era terrible. Todos sabemos que sí es terrible. Quedarse sin agua es prácticamente para un albañil un fracaso. Y aquí en este caso que existe el agua, gracias a Dios. Pues lo que se tiene que hacer es tener un buen sistema para llevarla a su lugar. Porque este trabajo, todos lo sabemos. Lo vamos a repetir una vez más. Es muy pesado. Tal vez sea el trabajo más pesado que existe sobre la superficie de la tierra. Y que alguien me lo niegue. Tal vez alguien tenga un trabajo mucho más pesado y que me lo diga. No creo que sean los bailarines o los cantantes. Su trabajo es muy fácil. Que me lo diga José José. Cuando se le acabó la voz. También a Luisinho un tiempo se le acabó la voz. Tal vez luego les platique. Por eso dejó de cantar. Porque se le cerró la garganta completamente. Bueno. Esa es una historia muy diferente. ¿Por qué dejó de cantar Luisinho y de tocar? Ese es un gran secreto que tal vez algún día les comparta. Pero la palabra tal vez va de antemano. Tal vez significa que posiblemente sí. Y posiblemente no. Tal vez no tenga importancia. Pero aquí lo que importa es. Vamos a ver lo que sigue. La manguera. Se está enseñando a poner. Adelante el vía. Explícame muy bien. Porque Luisinho no entiende casi nada. Estas cosas no. Y se hizo el agua. Pero algo para que salga más normal. A ver. Ahí te lo encargo. A ver. Esta normal le cambia. Porque eso está feo esto. Aquí le vas dando vuelta. Espérame un poquito. La traes suelta. Aquí. Aquí está. Ok. A ver. A que salga el chorro lo más normal que se pueda. Ese es el chorro. Chorro normal. ¿Ese es normal? Chorro con presión. Así como si fuera. Como si nomás quisieras agarrar agua. Pues este es. Entonces hay diferentes. Este es el normal. Sí. Aquí sale con más presión y más delgadito. Ajá. Como para regar. Rociar. En abanico. Ya. Todo. Ajá. Ahora normal. Así para llenar un bote. Vamos a decir. Este. Ajá. ¿Es normal que se tire? De aquí. Se está tirando de aquí. No. Yo creo que. Está. Loco suelta. A ver. Aprecále. No. Este no es de apretar. Ahí es. Así está bien como la tienes ahí. Ahí está correcto. Entonces ahí ya se puede llenar un bote. Ya. Esta manguera es de las que no se doblan. Son anti qué. Antiderribable. ¿Cómo se llama? Anticolaptable. Aquí. Veale mojando. Aprovechando. Sigamos. Toda la línea que vamos a hacer hoy. Desde acá mojale más. Primero bien mojadito. Ok. Agarra la línea completita. Y una vez que vaya agarrando forma. Pero bien encharcado. Empapadísimo. No nomás es rociado. Es encharcado. Ahí con el chorro se le tiene que limpiar esa parte. Ahí sí dale presión. Aquí. Ahí esa base que quede limpia. Encárgate de limpiarlo. Tiene que estar limpia. O con la cuchara. Tú sabrás cómo lo hagas. Ahorita vamos a enseñarles cómo quedó. Eso tiene que estar limpio. Si quieres una cuchara, un palo, lo que tú quieras. Pero que quede bien limpiecita esa base que es un pilote. Y luego también se va a limpiar este otro pilote. Porque se van a colar. Primeramente Dios, esta es hoy. Vamos a recordar el día que los colamos estos. Este lo colamos con puro cartón. ¿Te acuerdas, Elvia? Sí. Que hicimos la siembra de cartón. Aquí se las voy a enseñar. ¿Cuánto hay hielo seco que está? ¿Cartón? Sí. ¿No te acuerdas que lo hice de cartón? Ah, sí. Las cajas de cartón. Sí. Aquí se va a necesitar algo más. Tú mientras sigue mojando. Allá, mira. Vete, agarra la línea. Yo esto que se lo quito con algo. Ok, bueno. Entonces, así se inicia. Así estamos iniciando este día, Elvia. Ahora sí va a salir todo bien. Porque ahora sí viniste a cuidar. ¿Le hablamos a los albañiles o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ellos no. ¿Por qué? A ellos no. A ellos no. A ellos no. ¿Por qué? Puede ser el maestro Chuy, el maestro Celestino, el maestro Meme. ¿Cuál tabla vamos a usar? ¿Las de nosotros o estas de aquí? No, qué verdad. Y no han venido. Sí, ya les puse atención. La vez pasada por venir a trabajar no les puse mucha atención. Pero la verdad es una pedacera. Miren, no han venido por sus tablas los muchachos. Yo creo que no han tenido trabajo o no les interesa. O a lo mejor no les sirven porque nos trajeron la pura basurita. Bueno, ya ni modo muchachos. Lo que importa es que sí trajimos unas buenas. Ahí está, Elvia. Mira, esta manguera me la recomendaste tú, ¿verdad? Porque la otra se nos hizo polvo. Mira, voy a enseñar la otra manguera. Se nos hizo inservible. Así que no comprende esas muchachos. Miren, ya no pasaba el agua. Fue algo terrible. Toda doblada. Ya no nos servía absolutamente para nada. Y fue un desperdicio. Se hizo bien rápidamente inservible. Así que bueno. Ahora sí a trabajar con la carretilla, Elvia. Tu herramienta favorita, Elvia, la carretilla. Lo que tanto me pediste, como decía el Buki. Ahora tengo el regalo que tú tanto me pedías. Tus botas y tu carretilla. Qué bueno que no me pides canciones. Pues ahí estamos en contacto. Vamos a seguirle. Lilo, porque sin el hilo no se pueden poner las tablas. Esa es la bronca, el hilo. Bueno, todos lo hemos visto. El maestro lo ha dicho. Y alguno que lo haya hecho sin hilo. Ha de haber quedado completamente fracasado. Sin hilo se fracasa. Todos lo sabemos. Creo que el hilo es más importante que cualquier cosa. Imaginemos ahora. Una casa sin hilo. El castillo medieval. También se le pasó hilo. Más sin embargo, hubo cosas que se hicieron a mano. Todos lo sabemos y lo hemos visto. Guantes. ¿Por qué es tan importante los guantes para Luisinho? Porque se acostumbró así. Es una manera de trabajar muy especial. Y sin embargo, algunos dicen que con guantes no. Y tal vez tengan razón. Pero aquí estamos viendo el hilo. Hay que pasarlo de lado a lado. Completito. Para saber la linealidad. Para saber si vamos bien. O para saber si vamos mal. Y desde el momento en que vamos mal. Hay que corregirlo. No nada más es de saberlo y ya. Si vemos aquí la línea está muy bien. Para ser sincero. Esta línea quedó bien. Esta primera parte la hizo Luisinho. Y la segunda parte ya la hizo el maestro. Pero también Luisinho le tuvo que pasar el hilo. Más bien él lo pasó. Sinceramente, en este caso. Si le vamos a dar el crédito. El maestro pasó su hilo. Y lo pasó bien. Le dio mucho bien fácil al hilo. Creo que lo hizo bien. Simplemente no había tablas. Y no las pudo conseguir. Se le salió de las manos. ¿Quién da tablas? Las tablas son muy difíciles de conseguir. Sinceramente, ni rentadas. La encontramos por ningún lado. Así que el hilo es lo más importante. Bueno. ¿Ya está listo este hilo? Ahora. Ahora sí lo que sigue. Cuidado muchachos. Con lo que sigue. Bueno. Y se le da la última rectificada a la línea. Porque recordemos que no se debe salir uno al terreno del vecino. Eso sería catastrófico. Esto es algo muy difícil. Alguien puede decir que es fácil. Y tal vez con la práctica sí sea. Pero lo que nadie va a negar es el calorón. Terrible. Un calor horrible. Sinceramente. De los más feos que pueden existir. Estaba casi a 40 grados. Bueno. Al menos así lo sintió Luisinho. Vamos a pisonear. Recordemos que pisonear es también de vital importancia. Porque si no se pisonea. Pues. Podría suceder que se hunda un poco la cadena. O tal vez no. Porque este terreno es muy fuerte. Muy macizo. Entonces se moja. Y posteriormente con uno de estos bloques se pisonea. Cuidado aquí. Tenemos que tener en cuenta que si no hay pisón. Un bloque sirve de pisón. Y sale hasta la orilla del terreno. Hasta acá llega el hilo. Entonces ahora sí. De aquí se va uno a avanzar. Hasta allá. Vamos viendo. Vamos a empezar con las tablas. Vamos a ver cómo las ponemos. Aquí está la herramienta. Ahora vamos a tener la línea. Algo pesado. Lo que sea. Alguien le llamaba una pata de elefante. A un pisón. A lo mejor es como una pata de elefante. Pobres elefantes. Ahora vamos a ver el inicio verdadero. Cuidado el día. Porque aquí vamos a armar el difícil. Y sí. Se tuvo que esperar media hora. Para pisonearse. Y luego. Las varillas. Vamos adelante. Y ahora aquí está la aventura. Esto sí fue difícil. Y vamos a ver el resultado. Tenemos muchas tablas. Pero a veces tienen que hacer cortes. Vemos en las esquinas. Bueno. Aquí les vamos a dar la historia completita. Así que prepárense. Y este video va a continuar en el que sigue. Para ver. Qué resultados hubo. Así que muchachos. Con toda confianza. Digan lo que piensan. No se preocupen. No se asusten. Ni nos asustamos de los comentarios. Nada más. Sin ofender. Simplemente. Si no les gusta el trabajo. Pueden decirlo. En que se puede mejorar. Pero les sugerimos no ofender. Porque el día es muy sensible. Al día no le gusta que lo ofendan. Yo creo que a las mujeres no les gusta. Estamos en contacto maestro genio. Vamos a ver el próximo video. Que va a quedar aquí. A lo que sigue de aquí. Bueno. Vamos a entrar a las varillas. Este debe dejar secar un rato. Que se penetre el agua. Por lo menos una media hora. Porque si no así se hace puro chicle. Se tiene que dejar secar un rato. Que el agua penetre. Vamos viendo. ¡Aj節' 때 que comece. Vamos a entrar. Yo creo que es una barra en el hill. ¡Gracias!